Bueno, pues ahora sí, última parte de nuestro programa de hoy miércoles 10 de julio. Llega el momento de conocer las actividades, eventos, culturales y de toda índole que tenemos durante estos días en Sanlúcar de Barrameda. ¿De la mano de quién lo hacemos? Pues de Agenda 11.540, Manuel Romero, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas, Manuel. Pues muy buenas, Rocío. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estamos con la Agenda Tope. La verdad es que se nota el verano, viene la Agenda Tope y traemos varias actividades para que podáis disfrutar todo. Y pues eso, para que disfrutemos de las actividades que hay en Sanlúcar. Muchas. Muchas, hay un montón. He traído algunas que vamos a alargarnos porque es que hay cada cosa. Entonces vamos a centrarnos en varias actividades que os voy a contar y todas las demás que queráis conocer, pues a través de Agenda 11.540 Agenda, pues ahí las tendréis todas y podréis conocerlas todas. Así es. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar por la primera. Pues mira, la primera que te traigo, ¿vale? Estuvimos la semana pasada entrevistando a la asociación Personas con todas las actividades que traían por el tema del orgullo y del LGTBIQ+. Y justo esa semana, pues tenemos las dos actividades, digamos, como principales de... Claro, que centran, digamos, la celebración. Que centran, digamos, la celebración aquí en Sanlúcar. Hace justo, el fin de semana pasado se celebró en Madrid, pues este fin de semana se celebra aquí en Sanlúcar el próximo. Si te parece, máquina, vamos con la primera de las... ahí tenemos la primera de las carteles, porque celebramos la diversidad, celebramos el orgullo LGTBIQ+. Este 13 de julio a las 8 de la tarde, pues saldrá la gran manifestación desde la calle Santo Domingo, ¿vale? Si te parece, pasamos a la siguiente foto, que ahí lo que tenemos es el plano, un poquito del recorrido que va a hacer, ¿vale? Iniciará en calle Santo Domingo a las 8 de la tarde y luego, pues, tomará calle Ancha para seguir por calle San Juan, calle Pérez Galdó, calle Banda Playa y ya ahí lo que es la calzadora duquesa, todo recto hasta el final, donde ya ahí se celebrarán diferentes actividades una vez que finalice dicha manifestación. A ver, es una manifestación como tal, pero festiva también, ¿no? Es una manifestación como manifestación, pero también manifestación festiva. Claro. Ya se intentó, como comentó Luis, en otro año anteriormente, pero ese año como que le están dando bastante caña y demás, que también desde la asociación, pues, hace justo, muy poquito, lo estaban recordando por las redes sociales, que solicitan voluntarios y demás que quieran participar en lo que es la organización de la actividad y demás. Podéis buscar, lo tengo por aquí, en arroba asoc-personas, la red social de esta asociación, y os ponéis en contacto con ellos si queréis participar y colaborar y ya os darán toda la información ellos, ¿vale? Para esta manifestación que, como hemos dicho, comienza el día 13 de julio a las 8 de la tarde desde Santo Domingo, pero podéis estar por la calle Ancha esperándolas y luego agregaros ellas y llegar hasta el final de la calzadora duquesa, que es donde, digamos, culminará estos actos. Si te parece, pasamos al siguiente de los carteles, con este fantástico cartel que tenemos por aquí, y es la gran celebración del orgullo, que comenzará con el plegón del orgullo, ¿vale? Que se va a realizar por primera vez este año aquí en Sanlúcar. Sí. Y va a cargo de Queen Alessandra Scarlett y va a tener lugar a partir de las 10 de la noche en el escenario que se situará en la calzada de la duquesa. Bien. ¿Vale? Eso es, digamos, la actividad que continúa con la manifestación y tras ello, pues hay una gran celebración de la diversidad con las actuaciones de Alejandra Torbellino, Esmeralda la Zaluqueña, Lola la Salvahora, Selena Buni, Duquesa Vanessa, Dita de Vine y Morfina, y estará presentado por Jesús Partida y Minerva la Sangre. Bien. Que madre mía, la más que descrito los nombres seguidos, un trabalengua, ¿eh? Que digo yo, que sí, que es verdad, que nos podéis poner nombres más sencillos. No, no, no. ¿Verdad? Nos podéis poner nombres más sencillitos. Yo no sé. Pero vamos. La de Queen Alexandra Scarlett me encanta. Pero que, y no te he dicho todavía el nombre del DJ, pero iba a coger aire porque es que contarán con la música, que también está complicado, de DJ Nani Benavente. Ah, Nani. Que ni el DJ tiene un nombre sencillo, de verdad. Nani Benavente, sí señor. Bueno, pues, magnífico, todo será, como bien dice Manuel, este fin de semana. Este fin de semana, al final de la calzada. Y de adquirir cuando se celebra entonces. Y de adquirir a finales de mes, ¿vale? Ya te lo traeré. Es que cada vez nos queda, vale. Es, si no me equivoco, la última semana, ¿vale? Ya lo tendremos en Ajene y demás. Perfecto. Y te traeré toda la información porque son, como se viene comentando, 12 las reinas que participan y un evento que empezó muy humilde, pero la verdad que cada año va subiendo más y son muchas las que quieren participar en dicho evento. Sí, bueno, pues, este fin de semana para celebrar el mes del orgullo que se está celebrando durante todos estos días. Y aquí en Sanlúcar, pues, afortunadamente, cada vez también ponemos más hincapié, ¿no? En celebrarlo también y hacer actividades y dar a conocer, ¿no? Esta asociación, que es la asociación Personas que está luchando muchísimo por dar visibilidad, ¿no? Al colectivo. Pues, sí, la verdad que sí. Y la verdad que hace falta porque al final no es más que mostrar toda la diversidad que tenemos en Sanlúcar, un sitio tan fantástico y maravilloso como Sanlúcar, que también tiene una gran diversidad. Y un poquito, pues, el mostrarla en esta actividad. Por supuesto. ¿Qué más tenemos, Manuel? Pues, si te parece, nos quedamos en el día que estamos hoy, ¿vale? Que es miércoles. Y empezamos con una serie de eventos que todo el mundo en el verano ya lo estaba deseando que llegara y es el cine de verano. Sí, señor. Si te parece, vemos ahí el cartel donde tenemos todas las películas que vamos a contar con ellas, ¿vale? Que las seis primeras van a tener lugar en la playa de la calzada, ¿vale? Más o menos la calzada, pues, se suele colocar tirando como para la zona de las piletas, ¿vale? Y comenzarán todas ellas a las 10 de la noche. Esas seis primeras es en la playa de la calzada y las dos finales, ¿vale? Que vemos abajo, pues, se realizará en el centro municipal de La Jara, ¿vale? Vale. Las películas que vamos a tener, pues, hoy empezamos con la primera de ellas a las 10 de la noche y empieza con la película de Super Mario, ¿vale? Hoy Super Mario Bros. Hoy Super Mario Bros. a las 10 de la noche en la playa de la calzada. Le continúa la siguiente semana, el 17 de julio, Fast and Furious X. En la playa de la calzada también, ¿vale? El 24 de julio tenemos La Liga de Super Mascotas, que, como hemos dicho, playa de la calzada. Ya pasamos a finales de julio, 31 de julio, Jurassic World Dominion, en la playa de la calzada también, ¿vale? Y ya nos entramos en agosto con Padre no es más que uno, la película 3, ¿vale? Y el 14 de agosto, Misión Imposible, esas dos también en la playa de la calzada, ¿vale? Y ya luego en la zona, como hemos dicho, en el centro municipal de La Jara, pues van a tener lugar dos películas, el 20 de agosto y el 27 de agosto, como son 20 de agosto Momias y 27 de agosto Campeonics, ¿vale? Que es la segunda de campeones y esas dos tendrán lugar en el centro municipal de La Jara, ¿vale? Además las películas se van a emitir subtituladas para las personas que tengan problemas auditivos, pues también puedan disfrutar de ellas. Perfecto, bueno, pues gran cartel también para este verano con ese cine de verano que empieza esta misma noche en la playa de la calzada con Super Mario Bros. Así que a todo aquel que quiera, ya sabe, su sillita, su palomita o su bocadillito, porque a las de la noche te apetece también cenar. Yo soy más de patatas. Pizza, sí. A mí me encanta con las patatas fritas típicas de San Luqueño. De toda la vida, claro que sí, riquísima. Tu refresquito, spray para mosquitos. Importante, ¿vale? Esto no se olviden, por favor, spray para mosquitos. La toallita para taparse por si viene el fino. Porque luego viene el refresquito, el relente y a disfrutar de la película. ¿Qué más tenemos? Pues nada, vamos a seguir con planes y ahora estamos en la playa, en la parte de la calzada, pues nos vamos para Bonanza. Venga, pues hasta Bonanza nos vamos. Nos vamos para Bonanza porque viene la velada de la Virgen del Carmen de Bonanza. Así es. Y empezamos con actividades que tenemos y vamos con el primero de los carteles, que ya ha comenzado porque desde el 8 hasta el 16 de julio se van a poder disfrutar de diferentes atracciones que amenizan lo que es la velada de la Virgen del Carmen. ¿Vale? Y mira, hoy estamos a día 10, pues hoy día 10 y el día 15 serán el día del niño que las atracciones tendrán un precio más económico. ¡Anda, mire, mire! Hay como dato para que lo tengáis, pues ahí estamos viendo el cárter con algunas de las atracciones que estarán. Y esto es la primera de las actividades que hay por la velada de la Virgen del Carmen, ¿vale? Que ya se puede disfrutar desde el día 8. Y vamos ahora con lo que son los espectáculos que tienen lugar tradicionalmente, ¿vale? Que este año va a estar presentado por su compañero Luis Vázquez. Desde aquí un saludito. Sí, está presentado con Luis. Que estará ahí, miedo me da, la que pueda liar, porque lo mismo se lleva una patada de un caballo que te va con una patada jamón por el medio de una playa. ¿Con qué? Llevarle una muletita así de mi parte. Que está cómoda de verdad. Llevarle una sillita de rueda, una muletita, porque... No, a él no le importa estar cómoda, a él esas cosas no le importan. Ponerle una sillita al lado, ¿vale? También. Por si se tiene que sentar. Madre mía. Es que no paras quieto, pues claro. Claro, es lo que tiene. Pues mira, el viernes 12 de julio comienza con la colonación de las reinas y las damas, ¿vale? Infantil y juvenil. Con Félix Son... Soncalé. Soncalé, yo soy malísimo para los nombres. Félix Soncalé. Félix Soncalé y Casabianca, que es showman. Vale. ¿Vale? Luego pasamos el sábado 13 de julio con Jesulito y Academia Loelo. Luego tenemos la Antología de los Majaras, Chirigota, Callejera Invisible. La Callejera Invisible. Y Francis Alcántara, que es showman también, ¿vale? Magnífico. Y luego pasamos al domingo 14 de julio con la entrega de trofeos, el grupo de baile de Afana, el grupo de baile de Pilar Carpio y el grupo Oreaje, ¿vale? Un buen cartel también, un pedazo de cartel que tenemos. Un pedazo de cartel que tenemos. Carmen de Bonanza. Y para todos y para todas las edades, así que esperemos que no se queden en casa y que disfruten de todas. Sí, sí. ¿A que sí? ¿Con eso terminamos? Tenemos un par de días más que también continúan en Bonanza, ¿vale? Y es que seguimos con lo que es el Carmen de Bonanza. Sí. Yo es que me pongo... Y la Asociación Agevenerenci va a realizar diferentes exposiciones, tanto de artesanía como de pintura colectiva, ¿vale? Y todas ellas las realizan el viernes 12 de julio. Vale. A partir de las 9 empiezan con las diferentes inauguraciones. Mira, ahí estamos viendo el cartel. Sí. Y eso tendrá también lugar allí en lo que es el... en la zona de Bonanza, ¿vale? Allí es donde la asociación. Están en la exposición de artesanía, tiene lugar en la asociación y la exposición de pintura en lo que es el faro, ¿vale? Y eso sería, ahora sí, todo lo que podemos... Todo lo que viene siendo la agenda completa para todos estos días. Bueno, son más cositas que podéis ver en arroba1.540. Así es, arroba1.540. Agenda, ahí tenéis todo, 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 porque Manuel Romero va actualizándola todos los días para que no se pierdan ustedes, pues nada, ni las exposiciones, ni los conciertos, ni las veladas, ni, nada, ningún tipo de actividad, ya sea del gusto, de la índole, de lo que queráis, la pone en su agenda. Manuel, pues nada, te vemos la semanita que viene. Pues aquí echaremos la semana que viene, cargado de actividades como siempre y nada, que vayas muy buenas semanas y que disfrutes de todas las actividades que tenemos en Sanlúcar. Muchísimas gracias por tu labor. Y nosotros despedimos nuestro programa un poquito antes. Me ha empezado un poquito más tarde, nos vamos un poquito antes, no pasa nada.